cómo contactar con tu ángel custodio hola qué tal yo soy tu amigo arturo rivera escritor bestseller experto en la ley de la atracción te doy la bienvenida al portal de los deseos el día de hoy tengo una persona que es experta angelóloga de hecho es la fundadora de soldados de dios y para todas las personas que tienen esa curiosidad que muchas de las veces me han preguntado hoy arturo y cómo me comunico con mis guías espirituales o mi ángel de la guarda o como lo conocemos también como mi ángel custodio y para eso tengo aquí a mi amiga y colega zaira dávila que como te lo acabo de comentar es experta angelóloga y bueno quiero que pongas mucha atención porque nos va a compartir cómo contactar cómo poderte cómo pedir señales hacia un canal divino para que puedas tener la guía aquí en un plano físico y puedas avanzar hacia tus más grandes anhelos zaira podrías explicarme si yo en estos momentos yo no supiera absolutamente nada de cómo contactar con mi ángel que es lo primero que me recomendarías hacer antes que nada muchas gracias arturo por tomarte tu tiempo que sé que tu tiempo es muy valioso para hacer esta entrevista y pues principalmente es liberar esos sentimientos esas emociones negativas porque eso nos bloquea nuestros canales para poder nos comunicar con nuestro ángel o sea me estás diciendo que si yo en estos momentos traigo por así decir algún tipo de emoción densa como rencores zapatía odio eso puede estar bloqueando la comunicación con los ángeles y así es arturo porque normalmente y en mi consultorio mis pacientes me dicen es que yo no logro contactar con los ángeles no logro escucharlos siento que no escuchan mis oraciones mis peticiones el por qué el por qué pasa esto y a través de la experiencia que he tenido con ellos en el consultorio me he dado cuenta que la mayoría de los pacientes es porque traen algún bloqueo este bloqueo es debido a esos sentimientos que no han querido liberar que tal vez dicen con su boca si ya lo liberé pero realmente no lo han liberado traen ese sentimiento que no quieren perdonar traen ese resentimiento de muchos años de 10 años atrás entonces todo esto definitivamente bloquea los cuatro canales para comunicarnos con nuestros ángeles custodios entonces el primer paso que tendría yo que dar es hacer como que una tipo de desintoxicación emocional así es perfecto bueno sé que tú haces sanación con ángeles eso me ayudaría también al quitar ese tipo de bloqueos sí sí porque ahorita por ejemplo las pacientes que tuve les expliqué que antes de hacer una sanación con ángeles es necesario primero liberar liberar entonces se hace un tipo liberación de emociones se hace como no un diagnóstico holístico donde ellas me platican el motivo de su consulta y tratan de expresar todo lo que sienten sacan todas sus emociones y el que es lo que les preocupa que es lo que les duele y a través de expresarlo de hablarlo ellas mismas se escuchan y van perdona auto perdonándose y además esto les permite sacar todo lo que a veces uno realmente no expresa ya después de ese momento ya se acuestan o si gustan sentada se puede empezar lo que la sanación con ángeles ok bueno entonces el paso número uno es desbloquear me estará con los canales abiertos o en un nivel de frecuencia elevado para que yo pueda recibirlos y así es cuál sería el segundo paso digamos que yo en este momento ya me encuentro liberado ya liberé rencores ya quite miedos ese tipo de emociones densas que distorsionaban mi comunicación digamos que en este momento ya lo hice ahora cuál sería el segundo paso pues muy bien porque como principalmente es elevar tu frecuencia estar en una frecuencia del amor del agradecimiento que ya sientes paz interior en el libro que estoy escribiendo explicó una metodología donde habla sobre la autoestima la actitud que son pensamientos positivos esto te lleva a una paz interior ya que sientes esa verdadera paz interior y buscan lugares como en el que estamos es donde tienes un equilibrio y hay una perfecta conexión es donde tú puedes preguntarle directamente a tu ángel para que solucione esas dudas tu ángel no siempre te revela su nombre tu ángel custodio porque en ocasiones por ejemplo fueron dos niños con su mami hace poquito al consultorio y ellos querían saber el nombre de su ángel pero su ángel no les reveló el nombre sino les reveló un sonidito en especial fue un sonido de campanas a veces también te presenta imágenes entonces ya que tienes la imagen o ya que escuchas el sonido o tienes el nombre de tu ángel custodio pregúntale directamente a tu ángel todas esas dudas no es necesario tener intermediarios para conectarte con tu ángel y es lo que se pretende a través de estos audios de estos vídeos enseñar a todas las personas que nos están escuchando el cómo contactar con sus ángeles directamente en el interior de su cuarto en lugares donde te dan la paz ahora al inicio cuando comienzas a explicarme cómo contactar a mi ángel custodio me hablas de cuatro canales si me lo puedes decir así a grandes rasgos para que las personas que la persona que está ahí atrás nos está escuchando sepa de que no estás hablando sí claro que sí arturo el principal es el clariconocimiento cuando el universo te revela ese conocimiento que tú desconocías el segundo puede ser la clariodiencia que escuchas a través de una canción o de un poema o a través de una persona esos mensajes porque a veces existen las personas que son ángeles terrenales que llegan a tu vida para transmitirse esos mensajes de los ángeles o también está la clarisensibilidad cuando sientes una emoción es a lo que se le llama ese sentimiento que se pone la piel chinita es como cuando decimos tengo algo así como una corazonada así un presentimiento eso es a lo que es la clarisensibilidad si así es y está lo que es la clarivisión que ves imágenes como si fueran películas que es lo que a mí me pasa que veo como si fueran fotografías en movimiento cuando ya sea en consulta o en un lugar así como este de repente se presentan imágenes y te están dando a entender como que puedas ayudar a una persona a través de todas estas visiones o de estos mensajes y a veces no necesitas cartas ni la quiromancia simplemente estar en paz en tu interior para poder escuchar esos mensajes de los ángeles algo que yo tengo muy este como te lo podría decir cada que yo salgo a hacer momentos de silencio que salgo a caminar al parque o que estoy meditando en mi cuarto yo me he fijado que es cuando surgen los chispazos creativos o me llega la información o la respuesta que estoy solicitando y tú lo tuviste por ejemplo tu juego de concedido fue exactamente eso verdad que exactamente a mí se me reveló la información porque yo en realidad yo no sabía cómo inventar el juego y a mí se me venía una idea de plasmar la información de la ley de la atracción en un juego para que lo pudieras aprender de una manera dinámica de una manera interactiva si ese buen clariconocimiento pero no sabía cómo plasmarlo y simplemente esa información me llegó y fue precisamente en esos momentos de paz de quietud mental qué bonito sí entonces para repasar pues es el clariconocimiento claria audiencia clarivisión y la clare sensibilidad son los cuatro canales cuatro canales esperamos más de 12 arturo tú tienes más de dos canales ya abiertos bueno fíjate que yo he notado que últimamente me llega demasiado la clarividencia y la clariaudiencia pero en mis momentos de conexión cuando yo ocupo información me llega demasiada demasiado conocimiento sí y me he fijado que en tiempo pasado era más así como que los presentimientos me he fijado que en esta últimamente no no es el canal por el que se comunican conmigo pero el clariconocimiento yo cuando ocupo información ya sé que me llega de manera interna cuando digo ya sé cómo solucionar esto en realidad me lo están susurrando al oído no es que se me ocurrió a mí es que mis mi ángel custodio o mis guías como tú le quieras llamar me están revelando me están susurrando al oído cuál es la solución o cuál es el tema que tengo que compartir entonces bueno esta información que nos estás compartiendo acabas de decir que estás escribiendo un libro que me puedes decir de ese libro cuando lo podemos tener aquí en mis manos y en las manos de tengo dos años escribiéndolo pero este libro no tenía título hasta hace poco a través de lo mismo el grupo de soldados de dios fue cuando me pregunté en sí que es el grupo soldado de dios y como dices tú con mucho espacio llega a tu mente que es un ángel que te acompaña en tu soledad y éste te llena de felicidad que es el título del libro soldados de dios este porque porque como hay muchas pacientitas amigas hermanas de luz que viven en otros países las visualizo como si estuvieran solas en su habitación de acuerdo a lo que escriben y como si yo entrara en su habitación y me sentara en su cama y le dijera aquí estoy soy tu amiga dime en qué te puedo servir pero lo más bonito es hacerles ver a ellas que no deben de depender de ninguna persona porque si dependes de una persona esa persona te puede fallar entonces siempre debes de agarrarte de la mano de nuestro padre dios que nos ama tanto y gracias a eso nos manda ángeles en este caso el ángel custodio que está contigo desde tu nacimiento entonces este libro espero en dios terminarlo este mes si dios me ayuda ya tengo dos años pero este escribiendo lo que mi papá cuando estaba en vida me decía que no iba a salir de los agradecimientos pero espero en dios este mes avanzar un poco más bueno pues yo también soy una de las personas que me gustaría tenerlo ya me encanta la lectura más cuando es este tipo de temas que me van a ayudar a contactar con mis guías hacia hacia el otro extremo a un plano más elevado entonces el objetivo de este audio es era compartir cómo con cómo era cómo contactar con tu ángel custodio pero ahora lo que me gustaría que compartir es es cómo te pueden contactar a ti cómo pueden contactar con zaira dávila ya sea para que quieran tomar algún tipo de terapia a distancia o si son de aquí de monterrey algún tipo de terapia personalizada o entrar al grupo soldados de dios que saber es la fundadora cómo te pueden contactar ser excelente estaría genial que entraran al grupo soldado de dios pues puede ser a través del celular o whatsapp es el 8 11 59 69 0 59 8 11 59 69 0 59 o en el grupo que ya es un grupo abierto estaba cerrado pero a través de las preguntas se les dijo a todos los soldados que que preferían si fuera un grupo cerrado que gracias a dios ya somos 300 o fuera público entonces por mayoría de votos ya es un grupo público público que está en el face mi página personal está zaira davili barra sh chaira y ahí se encuentra el grupo soldado de dios que está a su disposición de todos ustedes al igual si alguna persona está interesada y no la encuentra se puede comunicar directamente conmigo y yo los puedo enlazar ya sea directo a tu correo o al whatsapp como tú quieras algo que quieras agregar para despedirnos gracias arturo por tu tiempo y por tu amistad dios te bendiga ya sabes que tienes el espacio del portal de los deseos a tu servicio y también todas las personas que me están escuchando pues ya saben que aquí tienen a una persona que les puede ayudar a profundizar en su contacto con sus guías espirituales sus ángeles custodios y bueno ya con esto nos despedimos yo soy arturo rivera gracias por pertenecer a mi universo y gracias por permitirme entrar al tuyo nada más te ánimo